que Dios les bendiga amados hermanos es una bendición un gustazo saludarlos hoy jueves 27 de junio estamos en la serie elecciones y este devocional es el número 39 y se titula de qué voy a vivir esta es la última semana de esta serie estamos yendo a una a una serie de preguntas decisiones muy específicas me parece que hay tres decisiones que son las más importantes de todas y la primera de ellas es infinitamente más importante de quién voy a ser para quién voy a vivir básicamente creer o no creer en Cristo Jesús es la decisión más importante de la vida porque define todas las demás decisiones después me parece que hay dos decisiones que son las más cruciales número uno con quién voy a vivir tiene que ver con con quién casarte con quién rodearte tus relaciones en general pero la más importante con quién voy a casarme con quién voy a compartir mi vida hablamos de esa el día de ayer y la segunda es de qué voy a vivir a qué me voy a dedicar que podemos romper esta decisión en varias decisiones pequeñas qué carrera estudiar qué trabajo tomar en dónde vivir etcétera y hoy vamos a hablar de esta decisión de qué voy a vivir a qué voy a dedicar mi vida cómo tomar esa decisión otra vez podemos volver a preguntarnos lo que nos preguntábamos ayer será que Dios tiene una profesión en específico una universidad una carrera en particular me parece que no necesariamente me parece que no tiene Dios una una sola carrera una sola universidad una sola profesión que él quiere que yo haga y si no la hago estoy completamente fuera de la voluntad de Dios me parece que no sin embargo me parece que Dios si tiene una misión para cada quien Dios si tiene digamos que un propósito para el ser humano que pongamos a su servicio para gloria de él no me parece que se tenga que reducir a una sola carrera en una sola empresa no me parece que se es ese propósito de Dios esa misión de Dios va más allá de la carrera que estudiaste el puesto que tienes la empresa en la que trabajas o el lugar donde vives va más allá de eso va una especie va una especie de orientación de tu vida hacia dónde va tu vida cuál es tu propósito cuáles son tus metas cuáles son tus valores cuál es la dirección de lo que estás haciendo y me parece que podemos definir eso de una manera muy sencilla la gloria de Dios es lo que queremos la obra de Dios la gloria de Dios y si si queremos vivir para gloria de Dios si queremos participar en la obra de Dios si queremos ser útiles en el reino de Dios me parece que podemos hacer eso con diferentes profesiones y no necesariamente una única profesión una única universidad una única carrera no podemos hacerlo de varias maneras y me parece que Dios nos da libertad otra vez igual que ayer si me parece que hay cosas a las que Dios quiere que no vayamos Dios no quiere que estudies eso Dios no quiere que vayas a tal lugar no quiere que tengas tal profesión pero dentro de su voluntad hablamos de la voluntad de Dios más como un círculo que como un punto dentro de su voluntad podemos recordar lo que leíamos ayer en el último versículo que leímos cuando Dios cuando Pablo le habla a las mujeres sobre sobre volver a casarse cuando han sido viudas y les dice si quieren casarse cásense con quien quieran pero que sea en el Señor lo mismo acá quieres estudiar una carrera estudiar la que quieras pero en el Señor si quieres tener un trabajo ten el trabajo que quieras pero en el Señor si quieres poner un negocio ten el negocio que quieras pero en el Señor vamos a leer unos textos bíblicos no sin antes orar gracias Padre Santo por este devocional háblanos te lo pedimos Padre mío en el nombre santo de Cristo Jesús amén amén amados hermanos saben qué pienso respecto a esta pregunta me parece que a menudo sobre todo para los jóvenes ponemos una gran losa sobre sus espaldas oye tienen tienen 17 18 años están en plena adolescencia y ponemos una gran piedra sobre sus espaldas tienes que escoger la carrera a la que te vas a dedicar por el resto de tu vida o sea los muchachos apenas aprendieron a comer solos y ya tienen no tanto así verdad pero yo me sentí así seguramente muchos nos sentimos así algunos otros son más maduros y saben lo que quieren estudiar desde que tienen cinco años y está bien pero me parece que y no quiero que me malentiendas mi amado hermano por favor no me malentiendas escoger una carrera es importantísimo escoger una procesión profesión es una decisión muy importante pero te digo algo tu identidad no se define por a qué universidad vas tu identidad no se define por qué carrera tienes ni por qué trabajo tienes tu identidad va mucho más allá de eso conozco muchas personas que estudiaron una carrera y se dedican a algo completamente diferente y les va bien y son exitosos también conozco personas que estudiaron una carrera y se dedican a esa carrera y son felices y exitosos el punto es que no depende de la carrera que estudias hay veces que que pareciera que es la decisión más importante de tu vida y que va a definir el resto de tu vida y si es una decisión importante pero te digo algo si estás en el camino de dios si amas a dios te digo en la verdad te lo voy a decir así ni siquiera creo que puedas equivocarte respecto a esa pregunta si de verdad estás buscando a dios ni siquiera creo que puedas equivocarte por lo menos no gravemente porque hay veces que ponemos está este peso sobre las espaldas tienes que escoger la carrera correcta tienes que escoger la profesión correcta ya estamos como jóvenes cuál será la profesión correcta todos angustiados señor dime es aquí es allá cuál es no me parece mi hermano otra vez esta idea de que hay un destino hay una persona para ti hay una carrera para ti me parece que trae más estrés y ansiedad que paz no yo quiero darte paz mi hermano quiero darte paz porque la voluntad de dios trae paz y la voluntad de dios es que vivas para él que lo glorifiques y que hagas lo que hagas estudias lo que estudias pongas eso a su servicio y te aseguro que si tienes ese deseo en tu corazón ni siquiera te puedes equivocar porque a lo mejor estudias enfermería o veterinaria y con ambas profesiones puedes glorificar a dios a lo mejor estudias actuaría o diseño gráfico y puedes glorificar a dios con cualquiera de esas dos carreras conozco muchas personas que se arrepienten de haber escogido esta carrera la otra bueno te digo algo yo no sé si yo hoy día tomara la decisión de ir al seminario que fui a lo mejor iría otro de verdad no lo sé pero otra vez mi formación como pastor no no estuvo limitada por el seminario que fui sino por la obra de dios en mi vida vamos a leer unos textos bíblicos esther 4 14 y jeremías 1 5 dice así esther 4 14 esto le está diciendo mardoqueo a su sobrina esther si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos pero tú y la familia de tu padre perecerán quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este me encanta esta frase le dice mardoqueo a su a su sobrina quién sabe si para esta hora has llegado así hay una canción que para esta hora he llegado para este tiempo nací y luego otro pasaje en la escritura esto está en jeremías 1 5 esto le dice dios al profeta antes que deformarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones dios le dice jeremías tú ya estabas apartado para ser profeta para mí y estos dos textos a veces nos pueden hacer pensar que hay una especie de destino como que dios ya tenía destinada a esa persona para hacer esa obra y creo que no es así de verdad creo que no es así no creo que hay una especie de destino pero sí creo definitivamente sí creo que que dios elige personas para hacer cosas importantes y que dios las usa y que dios las llama definitivamente creo eso no me malentiendas pero no creo que hay dos cosas que me parece que quiero rechazar número uno la idea de que hay un destino escrito que no tenemos ningún tipo de libertad o autonomía sino que simplemente estamos estamos haciendo lo que ya estaba escrito si yo levanto la mano derecha ya estaba escrito que iba a levantar la mano derecha si yo levanto la mano izquierda ya estaba escrito que iba a levantar la mano izquierda y ya estaba escrito que iba a estar diciendo lo que estoy diciendo en este momento porque hay un destino yo no tengo ningún tipo de libertad ya está ya todo ya está no definitivamente no es así ahora dios sabe lo que va a pasar si dios sabe lo que va a pasar no porque está escrito sino porque dios no está limitado por el tiempo él está fuera del tiempo él creó el tiempo pero no desde nuestra perspectiva en la que estamos transcurriendo en el tiempo limitados en un momento y en un espacio en este continuo tiempo espacio claro que sí tomamos decisiones algunas buenas otras malas y si creo que dios nos llama y hay quienes le hacen caso a dios y hay quienes no tristemente pero si creo que dios tiene misiones para nosotros y si creo que esas misiones definitivamente son su voluntad ahora no me parece que la misión de dios y el propósito de dios y esta es la segunda cosa la el propósito de dios para tu vida la misión de dios para tu vida no se limita a qué universidad vas no se reduce a qué carrera tienes o a qué profesión tienes o qué negocio pones no se limita a eso me parece que dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito se puede cumplir con un negocio o el otro con una carrera o la otra con un con una profesión o la otra de verdad lo pienso incluso incluso los que somos pastores incluso los que somos pastores porque dentro del propio pastorado hay diferentes dentro del propio llamado digamos a tiempo completo hay diferentes vertientes hay quienes son pastores hay quienes son misioneros hay quienes son evangelistas y hay pastores de diferentes tipos también hay pastores que se dedican más a la predicación hay pastores que se dedican más a la obra social y dios nos llama de diferentes maneras a todas a todos y a todas y nos usa de diferentes maneras a todos déjame déjame te lo digo con con estos cuatro desafíos finales número uno mi hermano escoge algo dentro de la voluntad de dios ya dijimos es un círculo y si hay cosas que están fuera de ese círculo cómo lo descubro bueno espero que ya para el día 39 ya sepas cómo número dos escoge algo que te ayude a cumplir tu propósito y déjame digo esta enseñanza junto con la tres escoge algo que se acople a tu diseño dios te diseño de una manera con ciertos talentos con bueno desde tu nacionalidad tu complexión tu hasta tu color de piel tu tus gustos tus talentos tus inclinaciones para una cosa o para la otra las habilidades que has desarrollado las experiencias de vida la familia de la que vienes todo eso te ayuda mi hermano a descubrir para qué te quiere dios eres bueno para eso te interesa eso dios lo puede usar una persona que déjame poner un ejemplo muy obvio una persona que tiene dos pies izquierdos es malo para el deporte se cansa rápido es más hasta tiene una enfermedad de asma o yo que sé es y no 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 ni puede hacer deporte tiene huesos débiles y el deporte no es lo suyo es obvio que dios no llamó a esa persona para que sea un gran deportista y ahí en el deporte le predique a los otros futbolistas pues es obvio que no es así porque nunca va a llegar a esos lugares seguramente dios tendrá otro otro llamado para esa persona ahora esto es algo muy obvio verdad pero me parece que que con más sutileza lo podemos aplicar a nuestra experiencia para algo eres bueno algún interés tienes seguramente dios lo quiere usar para su gloria para sus propósitos número 4 escoge algo que dé gloria a dios hermano hagas lo que hagas vayas a la universidad que vayas estudias la carrera que estudies tengas el trabajo que tengas pongas el negocio que pongas hazlo para gloria de dios entregaselo a dios te aseguro que él te va a bendecir y estarás en su voluntad vamos a orar gracias padre santo por este devocional gracias porque nos hablas todos los días permítenos escuchar tu voz en el santo nombre de cristo jesús oramos amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias